Hoy es 31 de julio del año 2022. Un domingo muy especial, porque debemos aprovecharlo para algunas cosas que sirven de repaso histórico y que no podemos echar por la banda. Si todos recuerdan, hoy es Día de los Padres en República Dominicana y todos apreciamos al Padre. Todos sabemos que tenemos la obligación de rendir homenaje a los padres. Pero no dejar de incluir a los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de los Rosarios Sánchez y Ramón Matías Mella, cuyo ideal ha sido la dominicanidad. Su ideal de que nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Por favor, marchemos el sábado 6 de agosto por el bien de todos. Muchas gracias.